¡Hasta que se me hizo grabar con la banda de Ginaloa! ¡Ángale mi Nacho Pérez Mesa! Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque le chifló y se paran Si les aviento el sombrero ya verán como reparan ¡Ay, ay, ay! Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto ¡Ay, ay, ay! Mamá por Dios ¡Jálele, jálele fuerte! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todas me dicen el negro, un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo no me le rajo a la muerte ¡Ay, ay, ay! Mamacita por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto ¡Ay, ay, ay! Mamá por Dios ¡Pura banda a la costeña de mi amigo Ramón López Alvarado! ¡Puro Sinaloa! Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una que ande sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte la bola ¡Ay, ay, ay! Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!